Música Javier Zafra, la previa del partido frente a Herena La afición, los jugadores, todo el mundo con una gran expectación para este partido Con mucha emoción Yo creo que también tendrán todos, inclusive tú, la moral muy alta Hombre, la verdad es que después del partido ganado, de la trayectoria que llevamos la segunda vuelta, sí Yo la analizo desde otra perspectiva como entrenador Ya se lo he comentado a ello Y bueno, tenemos que cambiar la dinámica de juego Creo que no estamos siendo el equipo competitivo, como dije en la rueda de prensa después del partido Tenemos que volver a ser ese equipo competitivo porque la suerte es de sonreír una vez en la vida El otro día no sonrió También creo que merecía por otros partidos que tampoco nos lo hemos merecido Pero que tenemos que ser un equipo competitivo Hemos dado ese pasito, estamos muy cerquita de conseguir el objetivo que queremos Por lo menos de intentarlo, estamos en ellos Y tenemos que conseguir seguir con esa dinámica de juego, de guerra, de trabajo Y de hacer los partidos difíciles aquí en casa Que son donde tenemos que sacar el poder salvarnos Conocemos bien a Herena, allí ya se ganó, pero costó mucho trabajo Pero en Herena está convulso, cambios de entrenador, los jugadores que han salido ¿Qué conocemos de los últimos de Herena? Bueno, han cambiado de entrenador Se ha ido a su entrenador José Juan Albetis B Un entrenador que ha creado una filosofía de juego en Herena De tipo Barcelona, de intentar de crear juego Y yo creo que va a mantener la filosofía Seguro han buscado un entrenador de perfil parecido Y no creo que en una semana vaya a cambiar mucho Creo que ese va a ser el juego que van a hacer ellos Tienen futbolistas de mucha calidad Que no lo van a poner complicado Pero bueno, fuimos capaces de dar sorpresa allí en la primera vuelta a ganarle Y vamos a intentar de ganarle aquí Sobre todo por lo que nos estamos jugando ¿El equipo bien? ¿Hay muchos seleccionados, sancionados? ¿Hay alguna baja? No, de momento está todo el mundo disponible Estamos todos locos porque llegue el domingo Porque hay ambiente aquí en el campo Y por intentar de seguir sumando y conseguir esos tres puntos Todo el mundo está haciendo un llamamiento a la afición Inclusive el grupo de aficionados Que llamaríamos histórico, ¿no? Del club que está haciendo campaña Esperemos tener esto lleno el domingo Hombre, yo creo que es la oportunidad Que la gente Creo que, bueno, estoy por la calle, por Rota Y la verdad que después de lo del otro día Hay mucha gente que está animada Ahora sí mucha gente cree que el equipo se puede salvar Nosotros lo hemos estado creyendo durante todo el año Y bueno, esperar que el domingo se llene Porque creo que el apoyo de la gente es fundamental Y yo creo que el otro día también nos dio ese aliento La gente al final creo yo que se podía Entre todo hay que remar para intentar de salvar la categoría Que es el objetivo que tenemos Bueno, pues como dicen todos, ¿no? ¿Sí se puede? Sí, sí, vamos a intentarlo Yo creo que sí, que podemos Queентrico Bueno, pues no Y yo creo que hay un riesgo Yo recordo Yo perdí Yo no